Yo soy María García, soy miembro de CODEPO, coordinadora de defensa comunitaria de la zona, donde después de casi 15 años se está viniendo una inundación muy grande que ha rebasado todos los límites, hasta las entidades que están ayudando que no están. Y también nuestra preocupación máxima de la zona en los refugios para nuestra gente, ya que la municipalidad ni el gobierno en sí han previsto unos lugares acordes para la necesidad de la gente. Estamos nosotros buscando como dirigencia y con la gente ya afectada los refugios donde se podrían ir y pedir, firmar convenios con los dueños que son privados y a través de eso se están dando los refugios a la familia en el sector norte del bañado. Ahora mismo no abastece ningún refugio porque día a día está subiendo el agua ya más de mil familias en las zonas afectadas hay. Y lo único que nos quedaría, lo último que queremos que nuestra gente se vaya muy lejos sería en un local, un cuartel donde el Estado ahora está poniendo a consideración de la gente aquel que quiera ir a aquellas familias para asistirla ahí, pero no todos quieren ir porque ya es un lugar muy lejos y la gente del bañado vive el día a día. ¿Qué pasa con Comueda respecto a los refugios? Comueda en eso no, entre ellos prácticamente lo único que están aportando son las ayudas y prácticamente Comueda nada ahora en la zona solamente es la CEN que está asistiendo en vehículo en sacarle a las familias del agua porque hay familias enteras ahí en agua y le están sacando más a lugares secos, Comueda ya no tiene terciadas, no tiene los puntales, no tiene clavos, no tiene nada. Solamente a las familias se les está dando 10 chapas y con eso se tiene que solucionar. No sabemos el por qué no llegan los puntales, por qué no llegan las terciadas y que hoy es lunes, empezamos un día a la semana otra vez que estamos en esa misma línea. Y después las otras ayudas, nada todavía. ¿Y cómo se están organizando ahora para los refugios? Y la gente está haciendo una lista, ponen 15 a 20 familias, esas 15 a 20 familias van de un lugar específico y luego se moviliza a ver los dueños para firmar los convenios. Si es que los dueños dan también porque no hay tanta solidaridad tampoco de la gente que está un poco más arriba ya por la criminalización de la gente de los bañados. ¿Qué significa eso, María? Y criminalizar a la gente de los bañados al decir que toda la gente que vive en las zonas inundadas son criminales, drogadictos. Es de lo peor. O sea, se detiene en ese concepto a la gente de los bañados. Entonces todo eso tenemos que también nosotros estar luchando y diciendo porque hay lugares donde se le cerraron las puertas a la gente que se ha mudado, le han venido con orden judicial para que abandone sus bederas y lastimosamente estamos en emergencia. Y no es porque la gente quiere salir y sale de su casa. Es por la necesidad de no poder estar en el agua. Hay muchos niños enfermos. O sea, hay una serie de cosas llenas de problemas. No hay ninguna solución definitiva tampoco para la situación. Y ahora solamente estar trabajando en la SEM, en sacarla en la familia, pero hasta el momento que todavía no hay chapa, no hay las terciadas. Y eso es lo que urge. ¿Y la SEM les saca y les lleva a dónde? Y les lleva a los lugares secos. En cualquier lado le baja la gente y ella quiere salir del agua. Acá como se observa, las familias ya amanecieron en agua. Muchas familias, entonces ellos quieren salir a un lugar seco. ¿Pero les lleva a lugares donde la SEM dispone? No, no, no. La SEM y la acomoda no dispone de refugio alrededor de la zona. Por eso mismo digo ahora que la gente se organiza con la dirigencia en buscar el refugio y hacer un pedido al sector privado. Y si el sector privado te deja, se hace un convenio de municipalidad y los dueños de los lugares. Y después de eso, las familias entran ahí. Pero muy pocos son los que están dando esos refugios. ¿Por qué ustedes, María, no quieren irse tan lejos? Y nosotros tenemos varias problemáticas acá en la zona. Tenemos el proyecto de la avenida Costanera. En el Banco San Miguel está la ley de la reserva, que es la ley 2007-15. Y la gente no quiere ir lejos, ya que si se va lejos, dice que en cualquier momento ellos no van a poder volver a sus casas y los proyectos van a avanzar. Una vez que vaya el agua, Obras Públicas va a entrar y a trabajar. Como de repente vemos unos pilones de tierras ya, ahí no sabemos para qué traen ya en medio del agua, es también cuestionable todas las acciones. O sea, ¿ustedes creen que este estado, esta situación puede ser una excusa para desalojarles de alguna manera de su zona? Sí, exactamente. La mayoría pensamos en esa línea, ¿verdad? Que todo está direccionado a sacarnos lejos, una desesperación, irnos en los cuarteles y de repente, ¿cómo van a las familias a volver a sus casas? Siendo que la movilidad es muy costosa y la gente, como yo ya dije, vive el día a día y no va a tener para pagar un flete. Y el estado no se va a encargar de trasladarlo otra vez a la familia como lo están haciendo ahora mismo, ¿verdad? Y entonces, por eso que la gente no quiere ir, por los proyectos, por la ley de reserva, por... Prácticamente, esta es una excusa, esta agua le viene bien al gobierno para desalojar a la gente de la zona y una vez que baje, ellos avanzan con sus proyectos. Ahora, lastimosamente, es así, creemos que es así, ¿verdad? Y ojalá que no sea así, que estas mismas familias que van lejos puedan volver a retornar en sus casas y luego el municipio y el estado haga la función de socializar los proyectos y beneficiarles a las familias que están. Porque es lo que nosotros decimos, se ha hecho una costanera, una costanera que supuestamente ellos, como han dicho, iba a ser para que las familias no se inunden en el sector de la Chacarita. Pero fueron las primeras familias que se inundaron. Tampoco es una solución el proyecto en sí. Sí para hacer una gran inversión inmobiliaria, toda esa línea apunta a los proyectos, ¿no? Para el tema social como son los nuestros, ¿verdad? Porque yo hace años, más de 15 años que no vivo una inundación así, que es desesperante ver a la gente día y noche mudarse con lo que sea, sus ropas, sus cosas por la espalda y los entes que tienen que trabajar 24 horas trabajan de 7 a 6 de la tarde mínimo, 8, pero que no están toda esa noche trabajando también porque ellos tienen miedo. O sea, esa criminalización que se hace en todos los sectores con los bañados, eso se refleja mucho en la sociedad.